Hola, ¿qué tal? Contigo Antonio Caraballo y te doy mi más cordial bienvenida a este nuevo vídeo. ¿Cuántas veces has echado de menos un adaptador cuando estás de viaje para enchufar algún dispositivo en tu coche? Con el convertidor para coches de 12W podrás utilizar cualquier dispositivo electrónico hasta un total de 220W con total seguridad, garantía y comodidad. Con este ingenioso adaptador podrás cargar en tu coche mientras viajas cualquier dispositivo que no supere los 150W de consumo. Como si de un enchufe común y corriente se tratara, puedes encender tu ordenador portátil, la televisión, la nevera de viaje, la maquinilla de afeitar o cualquier otro aparato que tengas en casa. En resumen, todo lo que funcione con la red eléctrica de tu casa. ¿En qué consiste? Pues este adaptador es capaz de convertir el voltaje que proviene del mechero de tu coche a 220W, proporcionándote la corriente alterna necesaria. Es el accesorio ideal para tus viajes, para ir de camping o una tarde de picnic, ya que podrás conectar cualquier electrodoméstico en él. Puedes conectar la consola, la PSP, la NDS en tus viajes y así llevar a los niños entretenidos durante todo el trayecto. Por si fuera poco, lo puedes utilizar con tu ordenador portátil, reproductores de DVD, cámaras de vídeo o cualquier otro dispositivo que se te ocurra. Es el único en el mercado con entrada USB, para conectar también tu smartphone, GPS o cualquier otro dispositivo. ¿Cómo se utiliza? Tan fácil como conectar el convertidor a la toma del mechero y enchufar el aparato que quieras utilizar. Si te ha gustado este vídeo, te sugiero que visites mi blog, donde vas a encontrar información y consejos para que disfrutes al máximo de tu móvil o tablet. Recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas los próximos vídeos. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.